Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo poder crear nuestra cuenta Azure DevOps para poder tener un control de código fuente utilizando los repositorios a modo de, por ejemplo, también poder utilizar GitHub para ese control de código fuente recordar que Azure DevOps es gratuito voy a dejar aquí arriba en una tarjeta cómo crearte tu cuenta de Azure DevOps que ya tengo un vídeo de cómo hacerlo, por lo que no voy a repetirme sobre lo mismo perdón, y nada, vamos a subir nuestro código que tenemos aquí que ahora mismo no lo tenemos vinculado a, no hay herramientas de, no hay un, el código no está configurado en ningún repositorio, como podemos ver aquí, y lo que vamos a hacer es configurar eso para hacer eso, ir adelantando que necesitamos instalar, por ejemplo, el Git Bash el Git for Windows, tendrías que descargarlo, ejecutarlo y lo que pasa es que se nos crea una, como podemos ver aquí, una consola de Git para poder hacer operaciones con Git entonces, esta voy a cerrar para luego abrir una nueva y ya digo, lo único que tendríamos que hacer es, una vez instalada, es ejecutarla aquí con el Git Bash y ya estaríamos, vale, para utilizar nos haría falta para realizar este ejercicio tanto una cuenta de Azure DevOps como tener instalado Git Bash y ya estaría, vale ahora bien, dentro de Azure DevOps vamos a crearnos un nuevo proyecto por ejemplo, crearnos un proyecto que se llame Curso Angular 7 la descripción, pues bueno y le damos a Create esto se nos crea un nuevo proyecto para poder subir nuestro repositorio y tener un control de versiones en Azure DevOps y también así podemos invitar a más gente a colaborar con nuestro proyecto o lo que queramos entonces, ya estaría creado veis que fácil ahora nos iríamos aquí a Repos vale, y nos dice que no hay nada en el repositorio o sea, no hemos subido todavía nada vale ahora, ¿qué habría que hacer? lo primero es irnos a la consola de Git que acabamos de abrir y situarnos donde tengamos nuestro proyecto en Angular en nuestro caso voy a poner CD de dos puntos para situarme en C ahora vamos a ir a CD curso que es mi ruta donde yo lo tengo que es en curso Angular si hago un dir vemos que tenemos Angular API y MyApp MyApp es donde tengo la aplicación de Angular Angular.api es donde tenemos la aplicación de Netcore que nos está haciendo de server entonces, si voy a dir veo que tengo aquí ya la aplicación de Angular no es E2 no, de modules package JSON que es exactamente esto veis, es la ruta del curso Angular en MyApp estoy aquí vale, entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer? pues hay que decirle a Git que se añada entonces lo que hay que hacer es un Git Init vale Git Init Intro vale y esto que ha hecho pues ha creado esta carpeta de Git que está oculta vale y tiene los archivos necesarios para administrarse y gestionarse vale si nos vamos ahora al Visual Studio Code veis que ya nos aparece aquí que es una rama master vale o sea que ya se ha vinculado a nuestro a nuestro repositorio pero de forma local vale no hemos subido no hemos configurado ningún repositorio ningún origin en el en ningún repositorio en Cloud o en ningún sitio ni GitHub ni nada lo único que hemos creado es un repositorio local vale y luego lo que vamos a hacer es vincularlo a un repositorio en Cloud por ejemplo como Azure DevOps y ya subir nuestros cambios para sincronizarnos con ellos entonces lo que hemos hecho hasta aquí es es crear nuestro kit y ahora lo que vamos a hacer es aquí en los tres puntos vale le voy a decir que stage all changes porque lo que hacemos es el stage significa como pasarlos al escenario para del escenario pasarlo ya a lo que queramos para sincronizarlo con nuestros repositorios pero primero tenemos que decirle que queremos mandar al escenario vale entonces le voy a decir que stage all changes con lo que esto ha cambiado a una A la A significa que está added vale y lo que vamos a hacer es comitear mis cambios vale voy a darle a commit vamos a poner aquí el mensaje que es obligatorio que es yo que sé añadir proyecto de angular 7 vale sin más le doy aquí y todos los cambios que tenía como en stage vale ya los tengo comiteados pero los tengo comiteados vale en mi rama local quiero que quede claro rama local yo si me vengo aquí a azure devops y le doy a refrescar no hay nada o sea yo de momento no he hecho nada no he creado un origin vale no he creado esto vale con lo que vamos a copiar esto ahora sí porque ya tengo mis cambios comiteados y digo vale yo ahora quiero mandarlo a mi repositorio de de azure devops vale pues no hay problema nos vamos aquí a nuestra consola como veis ya me aparece mi carpeta aquí my app como master vale y vamos a crearnos nuestro origin que sería copiando el comando de azure devops que sería aquí y le hemos dado y como no se ha quejado es buena señal vale y ya habríamos creado el repositorio de origin entonces ahora habría dos formas de hacerlo por un lado podemos hacer un git push del origin al all o sea directamente se copia esto aquí así o podemos venirnos a nuestro visual studio code vale y dentro del del git le damos aquí y le decimos que haga un push vale realmente va a hacer lo mismo vamos a hacerlo desde la consola y luego vamos a hacer un cambio y vamos a hacer un push vale para ver que se aplica ese cambio entonces le damos aquí al origin all y está mandándolo todo vale te está diciendo tal y la rama master ya te dice que está trackeando la rama master a nuestro origin origin es lo que le hemos mandado en la ruta vale con lo que si nos vamos aquí a azure devops y refrescamos ya nos aparecerán vale nuestros archivos aquí con lo que ahora cualquiera persona que tenga acceso a este azure devops se podrá clonar como podéis ver aquí este código y podremos hacer pull request si podemos hacer un código en colaboración vale en un equipo ahora bien para que veáis que que se pueden hacer desde la consola o desde nuestro nuestro ID en este caso Visual Studio Code nos vamos a ir a otra vez archivos y por ejemplo por ejemplo en el readme vale en el readme vamos a poner aquí que esto es un archivo markdown pero vamos a poner aquí simplemente un nuevo título vamos a poner hola punto sin más vale y salvo si nos vamos a git nos dice os dais cuenta que hay un change vale que está modificado pero de momento no lo tengo subido a mi repositorio local perdón al origen al repositorio de azurete pops entonces si vemos aquí el readme y le damos aquí vemos el contenido no vemos nada subido vale pero si nos vamos a Visual Studio Code y le damos aquí al commit a la flechita de aquí dice no lo has metido en stage quieres meter a un stage y hacer un commit directamente le digo si vale para saltarme el paso de tener que meterlo todo en stage para luego hacer el commit y le digo readme cambiado le doy al intro y ya me lo ha comiteado vale pero no está aquí subido todavía si yo refresco esto como podéis ver no hay nada aquí todavía vale porque lo he comiteado en mi repositorio local vale quiero que entendáis muy bien luego voy a hacer un curso de git cuando acabe el de angular donde vamos a ver todo esto en detalle pero quiero que entendéis bien eso vale y como se mandarían los cambios al servidor vale pues le damos aquí hacemos un push vale antes lo hemos hecho desde aquí desde el comando haciendo un push aquí un git push menos u origin al mandar todo hacer un push de todo pero pongamos que solo queremos hacer un cambio de dos archivos o queremos mandar uno pues ya lo que queramos y mandamos al stage solo dos archivos y no los diez que tenemos cambiados pues todo eso lo podemos hacer entonces le damos aquí le damos a push y dice que ya estamos ya estamos sincronizados con la rama master ahora para estar seguros de que otros compañeros hayan hecho cambios y nosotros tengamos los cambios le hacemos un pull pull es dame los cambios que hay en el servidor vale para estar seguros cuando tú trabajas solo no tienes problemas pero cuando estás en un equipo siempre te interesa estar actualizado con los últimos cambios para no tener problemas con lo que si ahora nos vamos aquí y refrescamos veremos aquí el cambio que he subido del hola mundo vale y nada más hasta aquí el vídeo de hoy donde hemos visto como crear un proyecto de Azure DevOps como preparar nuestro entorno para poder subir el código y como podemos subir cambios al al control de versiones en este caso al repositorio de Azure DevOps utilizando git pues hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo dadle a like si no estás suscrito o suscríbete al canal y nada más si tenéis dudas ya sabéis por correo por twitter por caja de comentarios aquí abajo o donde queráis vale pues nada más un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias.